ya por acá nosotros tenemos un triángulo ABC ya tenemos por acá un triángulo ABC dice isósceles de base AC lo que significa que tu AB es igual que tu BC y dice que se ubica el punto D en la región exterior y relativa a BC este es BC y este es la región exterior por acá le voy a poner D y por acá trabajamos así después me dicen que AB es igual a BD o sea que también tendría que ser igual y me dicen que ABC vale 70 ya pues si ABC acá viene a ser 70 entonces recuerda que estos ángulos son iguales ya que ABC viene a ser isósceles o sea que vendría a ser 55 y 55 ya me dicen que calcule la medida del ángulo ADC o sea este ángulo de acá ya pues por acá le voy a poner T y por acá le voy a poner X más T porque date cuenta BD con BC son iguales y este ángulo es igual a este ángulo y si este es T, este es T y si este es 55 y te tiene que ser 55 menos T ya si analizas todo el triángulo si analizas todo el triángulo vas a tener en cuenta obviamente la suma de este ángulo de este ángulo y de este ángulo mira 55 menos T más T obviamente este con este se va a tener que ir 55 más 55 es 110 y estos dos tienen que sumar 70 para así tener los 180 o sea que decimos que 2X es igual a qué cosa es igual a 70 por lo tanto tu X es igual a cuánto? 35 o sea que la respuesta del problema número 7 viene a ser casita muchachos y este es igual a cuánto? y este es igual a cuánto?